Solo con esfuerzo se consigue llegar a lo más alto. Luchando y creyendo en algo, con sacrificio y trabajo en equipo. Y que cada pisada sea un compromiso con los valores de nuestra tierra. Con pasión y respeto hacia lo que nos rodea. Con la convicción de que la dureza del camino nos hará más fuertes. Y a cada paso, más amor por nuestra isla. Siempre mirando hacia adelante. Porque las dificultades nos hacen más fuertes. Y viendo lo que nos rodea, comprendemos que merece la pena luchar por nuestra isla. Y decidir cuál es el mejor camino para los que vivimos aquí. Para todos los gran canarios. Porque para cumplir los sueños, hay que luchar cada día. Caminar. Y trabajar. Sobreponerse a las dificultades. Y al llegar a la meta. Mantener nuestra promesa. Seguir luchando y trabajando por Gran Canaria. María del Mar Julio. Jorge Rodríguez. Y Fernando Bañolas. Trabajando por Gran Canaria. Coalición Canaria. Coalición Canaria. Y estamos con el candidato número 6. Rufino Pérez. Por Sur, Sureste. Bueno, hemos visto la presentación. Hemos visto como el señor Mayola es un hombre serio. Un hombre que apuesta por esos proyectos de futuro. Y también ustedes también con Paulino, que es el presidente más valorado en estos momentos. Yo creo que ha quedado claro en estos cuatro años quién lucha por Canaria. Si estoy ahora mismo en política, sinceramente, Ramón, es porque creo que me estaban transmitiendo que necesitaban una ayuda. Ellos han venido a hablar conmigo. Han puesto toda confianza en mí. Porque según las encuestas, yo era una persona más valorada en la zona sur-sureste. Y yo, sinceramente, me siento muy orgulloso de pertenecer ahora mismo con este grupo de personas. Para presentarme al Cabildo Gran Canaria. De verdad que yo en ningún momento he querido estar a la vanguardia de la política estos años. He estado esperando siempre los acontecimientos de lo que otras veces hemos presentado y están los juzgados. Pero ahora, había que dar un paso adelante. Esta gente, veo la garantía de que son personas como nosotros. Que para mí es muy importante que sean personas normales. Personas que vayan a luchar por esta isla. Personas limpias en política, que a veces cuesta encontrarlas en política. Y por eso he aportado con este proyecto de Coalición Canaria. En primer momento me han venido a buscar para que yo fuera a la lista y representando. Tengo la enorme responsabilidad de representar a la zona sur-sureste de la isla Gran Canaria. Y para mí es un reto. Para mí es un reto importantísimo. ¿Por qué? Porque es muy claro y muy sencillo. Si yo ahora puedo ayudar a las personas, me han dado la oportunidad de mi vida. Y la oportunidad de mi vida está aquí. Si ahora puedo ayudar a las personas que me conocen, es el momento de que confíen. De confíen en las personas que podemos luchar por esta isla. Y es lo que yo espero, ¿no? Por eso yo ahora estoy en convencimiento de poder pedirle el voto. Yo le voy a pedir el voto a la gente que a los que no me conocen, se lo voy a pedir. Porque le doy, como dicen las personas, un espíritu de ilusión. Porque yo entiendo a las personas cuando no confían, a veces ni a los políticos, ¿no? Pero a ellos me gusta hablar con el corazón cuando estoy en los medios de comunicación. Me gusta transmitir lo que yo siento. Yo siento una enorme oportunidad para Gran Canaria de cambiar lo que hemos esperado muchas veces. De entrar personas nuevas en política. En un gran proyecto que ha quedado demostrado estos cuatro años. Que Coalición Canaria, el proyecto de Canaria, ¿por qué ha quedado claro en estos cuatro años? Yo era una persona reace a veces a los proyectos de grandes partidos. Pero ha quedado cuatro años, ¿quién ha luchado por Canarias? Eso de pedirle a esa aguas para Canarias, que era un éxito rotundo de Coalición Canaria de Paulino Rivero. Ha quedado plasmado. Ha quedado el éxito rotundo de bajar las tasas reportuarias para el beneficio de los Canarios. Para salir y venir quien los visita. Ha habido un inmenso decúmulo de cosas que han venido para Canarias. Muchos miles de millones para Gran Canaria, para Canarias, para sacar estas islas delante. No hay que recordar si no es la única comunidad autónoma que está bajando el paro. Y eso ha sido el esfuerzo de Paulino Rivero. Ha sido el esfuerzo de Fernando Beñola. Ha sido el esfuerzo de un proyecto que ante todo ha mirado más las Islas Canarias que el perlón personal de las personas, el manejarse una foto, el ponerse aquí mando yo. No, esto es un partido que hasta ahora sinceramente yo a veces he dicho que yo tenía que llegar a este partido. Lo he comentado en mi familia y he dicho, parece que ahora estoy con las personas que son normales en política. Yo llegué a entrar en un partido y no eran personas que miraban por el pueblo. Ahora estoy mirando que tratan a las personas como personas, tratan a las personas y a los ciudadanos como personas que para mí es una base fundamental en los valores de las personas. Y sinceramente estoy muy orgulloso de pertenecer ahora mismo a este proyecto porque de verdad creo que sea el proyecto para Gran Canaria y para Canarias. Nosotros le deseamos mucha suerte y sobre todo que ahora tiene usted mucho trabajo. Hombre, yo tengo un trabajo, date cuenta que la responsabilidad que se me ha otorgado a mí ahora mismo desde este proyecto es increíble. Estamos hablando de manejar municipios muy importantes en la Gran Canaria donde ellos dicen que las personas en esos municipios confían en mí. Yo espero estar a la altura, no espero fallar, porque si no ya sería un rotundo fracaso para mi persona. Pero el que me conoce, me conoce bien y sabe que voy a luchar y voy a dejar mi sangre por esta isla. Y no menos que por el proyecto. Pero hay que entender que ahora hay la responsabilidad que se me ha otorgado de esta zona sur-sureste. Estamos hablando de un municipio más importante de Canarias y de Gran Canaria. Es importantísimo. Y para mí me llena de ilusión que hayan dicho, oiga, usted es el candidato que nosotros queremos que sea, la persona ideal para que rija los destinos de la zona sur-sureste en el Cabildo de Gran Canaria. Yo me siento, como te quiero decir, como un niño con pañales nuevos, ¿no? Porque eso es increíble. La confianza que ha puesto en mí, yo espero estar a la altura, que las personas respondan, que la ciudadanía y el pueblo de esa comarca respondan a las personas que creo que se los merecen, sinceramente. Yo creo que en estos cuatro años ha quedado claro quién está por esta isla y por esta tierra. Muchas gracias y mucha suerte, Rufino Pérez. Gracias, Ramón. Es la hora de Canarias. Es la hora de tomar nuestras propias decisiones. De trabajar por un futuro mejor. De pensar en los intereses de todos los canarios. Porque lo hemos demostrado. Canarias solo es posible trabajando desde aquí para la gente de aquí. Trabajando por Canarias. Paulino Rivero. Trabajando por Canarias. Coalición Canaria. Creo en un partido canario fuerte que defienda nuestros intereses. Creo en un cabildo que represente de verdad a todos los gran canarios. Creo en un proyecto que esté cerca de la gente, que la escuche, que se preocupe de sus problemas y que los solucione. Creo en el trabajo que hacemos cada día los canarios. Creo en nuestra fortaleza, en nuestra capacidad de salir adelante. Creo en el futuro de Gran Canaria. Creo en una ciudad con mejores instalaciones deportivas para los jóvenes. Con parques para que disfruten todas las familias y con barrios que no estén abandonados. Creo en nuestros valores, en nuestra forma de hacer las cosas. Porque tenemos dos proyectos. Porque tenemos un proyecto de futuro para Canarias. Porque tengo un proyecto para que nuestra isla recupere la ilusión. Un proyecto hecho para mejorar la vida de los gran canarios. Porque tengo el mejor proyecto para las palmas de Gran Canaria. Porque somos gente de aquí que trabaja para la gente de aquí. Que trabaja para todos los canarios. Que trabaja para todos los que vivimos en Gran Canaria. Para la gente de las palmas de Gran Canaria. Trabajando por Gran Canaria. Coalición Canaria.